Nos vamos en vivo, concretamente en Dolores fue desarticulada una organización, contanos un poco más. Sí compañeros, el saludo para ustedes. Es el segundo gran operativo que se lleva adelante en apenas unas semanas y ocurre en la misma localidad de Dolores con varias personas que fueron detenidas. En este caso hablamos de 10 entre hombres y mujeres, 8 allanamientos se realizaron y estos permitieron que los investigadores dieran con múltiples efectos, también con sustancias estupefacientes, con marihuana y pasta base. Más de 50 policías estuvieron formando parte de este procedimiento. En las últimas horas hablamos con el jefe de policía de Soriano, William Martínez, que destacó lo minucioso de la investigación y cómo se trabajó en consecuencia. Casi dos meses de trabajo de la Brigada Departamental Antidrogas, 55 policías de las distintas unidades de esta jefatura que trabajaron en la ejecución de los allanamientos, la detención de las personas que ya se había librado orden de detención para ellos. Si bien se incautaron sustancias estupefacientes, se incautó marihuana y algunos chasques de pasta base, dos réplicas plásticas de pistolas tipo 9 milímetros, un auto que era utilizado en estas maniobras por alguno de esos delincuentes, pero esta operación se basó mayormente en la indagatoria, en la colección de información y fue realmente exitoso. De las 10 personas que fueron detenidas luego de las primeras indagatorias en el Ministerio Público y Fiscal, tres de ellas recuperaron la libertad y las siete restantes, cuatro femeninas y tres masculinos, fueron formalizados y luego por el abreviado fueron condenados a penas que oscilan entre los cuatro años, cuatro años de penitenciaría y los doce meses de prisión. Le agradecemos a Martín Corujo por la información desde Soriano.